La historia comienza con el buen Frankie despertando muy enojado, sale de la mansión, pero ante apagar las luces, del museo se ha escapado una terrible momia, todo para reunirse con sus queridos amigos y disfrutar de la bonita noche de brujas. Lo malo es que los bravucones se burlan de ellos, les dice que son unos viejos fracasados, disfrazados de puras películas aburridas. El conde le pide que relaje la reja, que tiene la solución para ese problema, en corto se meten a la tienda de disfraces, ahora si están muy modernos, ya no serán criticados por los adolescentes. En casa de los Simpsons, se armaron una fiesta, en esto llegan los chicos sin invitación, Mars le pregunta si son amigos de Homero, pero él lo niega. Pero trajimos alcohol, alcohol. Con eso sí pueden pasar, unas horas después todos conviven muy a gusto, incluso encontraron una chica para la noche, sin duda alguna le están pasando bien. Lo malo es que de repente llegan sus esposas y los cachan en la movida, la momia les dice que no pasa nada, que solo está en una fiesta con su gran amigo Homero, pero a ella les vale pito. Y comienzan a pegarles unos buenos golpes por andar de mal portados, en eso Homero les dice que se calmen, que no es un engaño si están disfrazados. Y por salamero, lo terminan enviando para el otro mundo, comenzando con eso. La señorita Hoover le dice a los chicos que ha llegado la hora de elegir quien los representará en el concurso nacional de lectura. Lisa está muy confiada, pero eligen a... ¡Huber Quong! ¿Qué? Lisa se enoja tanto que les grita que los llevará a la ruina, que no tiene nada de talento. La profesora le pide que se calme, pero nada le baja la molestia. Se pone tan loca que tienen que enviar la detención. Skinner menciona que es extraño ver a Lisa castigada, que según su horóscopo, vería algo interesante, pero que no pensó que fuese para tanto. Estúpida señorita Hoover. Bar le dice que escuchó su conflicto con la profesora, ella le responde que sí que le importa. Así que le dice que tiene una gran idea, que estaría bueno que ella acabara con Cravapol, y él acabaría con Hoover por ella. Lisa comenta que es interesante, ya que sin un motivo obvio nadie sospecharía. Es el plan perfecto, y el trato queda hecho. Al siguiente día se va a seguir a la maestra Cravapol. Ella sospecha que alguien la persigue, pero no ve a nadie, hasta que llega a su apartamento. En ese momento le marca a Bart para ver si ya tiene su cuartata. Está en el partido de tenis. Le pregunta si la gente recordará que estuvo allí. Estoy seguro que sí. El caso es que Lisa le toca el timbre. Cuando sale y ve que no hay nadie se enoja mucho, el trabajo de Lisa ha quedado completado. Esa tarde le dice a Bart que debió ver la expresión de Cravapol. Y tú debiste ver la de Hoover. De hecho, aquí está. Lisa le pregunta que sí por qué lo hizo. Responde que se acordaron, que dijeron que acabarían con las profesoras. Y eso significa enviarlas para siempre al otro mundo. Lisa le responde que ella solo tocó el timbre y salió corriendo. Eso enoja a Bart porque no cumplió su parte del trato. Hasta le dice que solo debe acabar con ella y meterla a una zanja. Eres un monstruo, Bart. Le exige que cumpla con su trato. Que acabe con Cravapol lo antes que pueda. Pasamos a la escuela primaria de Springfield. Lisa camina de forma sospechosa. Llega hasta el salón donde está la maestra de su hermano. En eso se le cae el encendedor. Cuando se agacha a recogerlo, queda en la posición perfecta para ser eliminada. De paso le pide a Lisa que sostenga la cuchilla. Para que no le pase nada malo que confía mucho en ella. Cuando la toma, Bart le dice que es su oportunidad. Pero se tarda un montón de tiempo. Cuando entra al baño, Bart le dice que la estaba esperando. Y quería ver cómo orinan las niñas. Lisa le responde que no puede hacerlo. Que mejor lo ayudará con sus tareas. Lo malo es que su hermano le responde que si no acaba rápido con ella. Willy el jardinero le contará a todos. Que vio cómo envió el celo a su maestra Hoover. Ya que le hizo un favor de acabar con el director Skinner. Lisa le dice que al parecer no tiene opción. Que lo enviará para el otro mundo. Así que ahora Bart tiene que comenzar a escapar. De la desquiciada de su hermana. Pasan por todos los lugares más extraños de la ciudad. Todo es una completa locura. Pero nada detiene a Lisa. La batalla es muy intensa. Como quedan atrapados le grita que lo haga. Que así los dos serán iguales. Ella responde que jamás será igual a él. Y lanza el cuchillo. Pero por cosas del destino le cae al Bart. Ha terminado con su hermano. ¡Bien hecho Lisa! Le responde que fue un accidente. Pero a ella no le importa. Incluso está feliz por lo que pasó. Y con las dos convirtiéndose en grandes amigas. Pasamos al siguiente segmento. Este arranca con Get Brockman. Informando sobre el nuevo producto de Krusty. La hamburguesa al cuadrado. Resulta que está hecho con carne de vaca que come carne de vaca. Y así nació la hamburguesa al cuadrado. Según Homero las matemáticas son precisas. Aunque a Lisa se le hace una locura. No Lisa. Tú eres vegetariana. Pero esas vacas eligieron otra opción. El reportero les dice que será el primer humano en probar esa delicia. Menciona que es jugosa. Y muy sabrosa. Pero de repente se pone todo loco. Hasta le pega una mordida a Krusty. El apocalipsis zombies ha iniciado. Es una completa locura. Y de repente se corta la transmisión. Pasamos 28 días en el futuro. Todo Springfield está repleto en zombies. Se ha terminado la civilización. Bart le dice a su familia que los zombies tienen a Moe. Le responde que no saldrán. Que no saben cuántas cosas horribles hay afuera. Y incluso hasta el abuelo le pide a Homero que lo deje pasar. Que es su padre. Que necesita su ayuda. No entiendo tu extraño lenguaje zombie. Unas horas después Bart no soporta el hambre. Le duele el estómago. Y no tiene nada de comer. Solo pura basura. Así que busca algo bueno que haya en la calle. Ve el letrero de la hamburguesa al cuadrado. Al pobre Rafita transformado. Y al observar con mayor detenimiento. Encuentra una increíble hamburguesa. En perfecto estado. En corto arranca las tablas. A la siguiente cena ya se la está comiendo. Bart comió hamburguesa contaminada. Homero intenta acabar con él. Bart le pide que no lo haga. Que ya tiene que se la comí. No se ha transformado. Lisa se sorprende mucho. Comenta que es posible que Bart sea la clave para la vacuna. Homero responde que entonces no hay que hacerle daño. Que le marcará el doctor Heaver. Responde que si Bart es inmune. Con el secreto de su sangre pueden salvar a la humanidad. Y deben llevarlo a la zona segura. Que está fuera de la ciudad. Por último le pide a Homero que le diga a su esposa que la ama mucho. Le digo que yo la amo o que la amas tú. Mejor la saludo. El caso es que ahora deben ir al auto sin hacer nada de ruido. Pero tantito sale grita que se siente muy bien la brisa. Ahora todos los zombies van tras ellos. Logran entrar a casa. Pero nada puede detener el hambre de los atacantes. Todos van tras ellos. Incluso el abuelo. En esto llega el héroe de acción. Pero no dura mucho. Por suerte igual llega a Apu a tirarles paro. Suben a su super auto. Y gracias a él logran escapar. Lisa le pregunta que si como sobrevivió. Resulta que es vegetariano. Así que no comió la hamburguesa. Y como el sueño de una tienda. Tiene un montón de artefactos de defensa. El caso es que continúan su camino. La ciudad está completamente destruida. Lo malo es que terminan atrapados en una pila de autos. Apu les dice que saldrá a empujar. Que Bart tiene que llegar a la zona segura. Empuja con todas sus fuerzas. Y así logran escapar. Mars comenta que Apu es un héroe. ¿A dónde van? Tenía que detenerse abajo y esperarme. Unas horas después se les termina la gasolina. Por lo que deben continuar a pie. Bart le pide a Lisa que lo cargue. Que él es el elegido. Aunque hace lo siguiente. En eso Homero se encuentra con el viejo Monty. Lo burla diciendo que ahora es un trabajador no productivo. Lo malo es que cuando le quita la nariz. Le pega una mordida. Y en corto se transforma en zombie. Su familia se da cuenta que ya se ha convertido. El Barty quiere ser el encargado de mandarlo al descanso eterno. Aunque Mars le pide que no lo haga. Que cuando lleguen a la zona segura será curado. ¿Zona segura? ¿En realidad creen que hay una zona segura? Tienen razón, está por allá. Ahí la gente está completamente loca. La señora le pide que se quiten que ha llegado con el elegido. El milicho le da la bienvenida. Agrega que para sobrevivir todos deben comer su carne. Aunque Mars lo detiene. Comenta que seguro debe haber otra forma. Al Barty se le ocurre algo. A la siguiente escena vemos que la ciudad de Springfield está muy bien. El virus se ha terminado. Los niños juegan en las calles. Y todo gracias a que Bart se baña en la comida de todos. Terminando con este gran segmento. Y vamos con el último. No hay negocio como el de Moe. Este arranca en la taberna de Moe. Omer y Mars se pegan unos buenos besotes. El pobre tabernero se pone a cantar que nadie lo quiere. Incluso su madre al nacer le dijo que tenía la cara horrible. Barty le pide que se calme. Y mejor le sirva otra cerveza. Lo malo es que no sale nada. De seguro hay una rata en la tubería. Por lo que manda a la cobra que lo resuelva. Pero aún así no sale nada. Así que mejor baja a revisar. Mientras lo hace va cantando que le gustaría que Cupido usara su arco. Y lo emparejara con alguien. Que quiere conocer a una chica de buen corazón. Por otro lado Homero ve el barril desatendido. Dice que será como quitarle una paleta a un bebé. Lo malo es que cae. Y termina ensartado en los viejos tubos de Moe. Él le pide que no se mueva que buscará ayuda. Sube y le dice a Mars que ha pasado algo espantoso. Pero de repente grita que es tan hermosa. Que hace que a su corazón le salgan alas. Aunque todo eso sale mal. Cuando se recupera le dice que Homero se escapó. Que antes de irse dijo que nunca la amó. La amo la Mara. Pero escuchamos como Homero pide ayuda. Pero menciona que lo dijo él. Porque sabe hacer varias voces. Y para que se calme le invitará una cerveza. Pero vemos que la changra de Homero se ha mezclado. Resulta que para ella sabe a cariño. Ropa limpia. Chocolate caliente. Mezclado con arco iris. En ese momento todas se ponen a cantar. Que la nueva cerveza de Moe. Es mucho más deliciosa que antes. Que su sabor le recuerda un mejor amigo. Mars agrega que tiene ganas de llorar. Ya que es tan deliciosa. Que hace que no quiera parar de tomar. El espectáculo es todo un éxito. El público le está pasando bien. Continuamos con el show. Nos enteramos que Homero lleva desaparecido una semana. Mars sigue llegando a la taberna para ver si lo encuentra. Moe le dice que tiene malas noticias. Que Homero le dejó una carta escrita con la letra del tabernero. Donde dice. Querida enana. Tal vez ahora me detestas. Y si no lo haces deberías hacerlo. Igual le pide que no renuncie a los hombres. Que Barley y la más chica necesitan a un padre. Se oye como de Homero. Y la razón por la que la dejó. Es porque le gustan los hombres. ¿Soy gay? Homero entra cantando que ya tiene una nueva vida. Que los hombres son geniales. Y quiere probarlos a todos alrededor del mundo. Ya que sentir la saliva de otro hombre en su boca. Es más rico que un pastel. De paso le recomienda a Mars que busque un nuevo amor. Que le recomienda a su amigo a Moe. Como ya no sabe qué responder le da un poco más de cerveza. Pero ve que se acabó el ingrediente secreto. Por lo que baja a ver qué sucede. Pero como Homero aún no está en el set. Improvisa contando un chiste sobre holandeses. Pero lo cancela. Ya que Homero está en posición. Comienza a exprimirlo para que le demase su jugo. La gran cerveza está preparada. Le sirve un vaso a Mars. Al tomarlo vuelve a estar feliz. Ahora si le gusta a Moe. Él le dice que la ama. Y quiere que esté a su lado para siempre. A ella se le sale una lágrima. Ha llegado el momento de olvidar a Homero. Pero esa lágrima lo termina despertando. Enojado comienza a moverse. Y de repente llega para salvar a su esposa. Le hace unos buenos golpes a Moe. Y le declara su amor a Mars. Ahora tomarán cerveza de la buena por siempre. Terminando con eso este gran especial del horror. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final.